Estuvo presente una delegación de Paraguay integrada por el embajador Didier Olmedo, que es nuestro representante nacional ante la Comisión Nacional del Río Pilcomayo y en la Comisión Binacional y Trinacional del Pilcomayo. Vinieron a hacer un seguimiento de los acuerdos que alcanzaron ya a nivel nacional en esta comisión, pero específicamente cómo los trabajos se realizan en territorio formoseño. Es importante que los técnicos sobre todo entiendan el alcance de los trabajos que se van a realizar y en el marco de ese tema giró la reunión. Sin ser técnicas justamente en ese ambiente, ¿qué lectura, qué interpretación hace de la situación del río? Bueno, realmente estamos aprendiendo cómo es la situación del río Pilcomayo, donde explicaban los técnicos que tiene un caudal muy variante cada año. Entonces, el mantenimiento de ese cauce no es fácil. Permanentemente tienen que estar haciendo los dragados correspondientes, sobre todo en la altura del pantalón que todos conocemos, donde bifurcan las aguas que van a un territorio o al otro territorio y donde conjuntamente tenemos que mantener limpia esa zona de sedimentos, que es lo que arrastra mucho el río Pilcomayo para que las aguas puedan ingresar. ¿Hay un sector de la prensa paraguaya que por ahí se encarga de, justamente cuando hay esta situación de decir que hay mala voluntad, malas interpretaciones del lado argentino, siendo que el río es irregular y tiene su cuenca bastante compleja? Bueno, realmente es que cada cierto tiempo varía el cauce del río. En este momento las máquinas, por ejemplo, deben ingresar al territorio argentino para poder realizar este mantenimiento. También ocurrió en años anteriores que dependiendo del cauce, maquinarias de Argentina tenían que ingresar al territorio paraguayo. Y eso se presta a veces para malas interpretaciones, pero como siempre destacamos, hay la mejor buena voluntad de ambos estados para solucionar este inconveniente. Y como decimos, no solamente tenemos que compartir el agua, sino también los sedimentos que trae el agua. Y la limpieza debe ser conjunta, el mantenimiento del río debe ser conjunto. Y sí, es cierto, se presta muchas veces para malas interpretaciones, sobre todo para los que no somos técnicos y a veces no entendemos. Nosotros ahora que acompañamos estas reuniones, vamos comprendiendo la naturaleza del río. Y lo único que podemos destacar es la mejor voluntad que se puede notar en las autoridades, tanto a nivel nacional y sobre todo y específicamente aquí en Formosa también. ¿Un plan de monitoreo, plan de acción para ahora la temporada estival? Es así, por eso es que la reunión previa tuvimos a nivel diplomático, pero ya los técnicos quedaron conversando y vinculados entre ellos para todo el seguimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!